¿Qué es Ignitea? Bien, Ignitea es un servicio de pronósticos del tiempo específicamente creado para el trópico. Tenemos nuestro propio modelo de predicción climática que distribuimos a través de diferentes canales. Entonces puede ser desde SMS a una aplicación, a un tablero en la computadora, o nos podemos conectar a otras plataformas. Entonces en realidad el servicio es de inteligencia climática, lo llamamos nosotros, pero no es, digamos que el canal puede ser indiferente, puede ser cualquier tipo de canal, aplicación, SMS, como ya decía, o dashboard. Y específicamente el valor que damos a los agricultores es que con esta inteligencia climática les ayudamos a mejorar el tiempo de sus actividades agrícolas, específicamente o poniendo particular énfasis en la plantación, en la aplicación de fertilizantes y en la cosecha. La respuesta de los productores ha sido muy positiva. Nuestro modelo de predicción climática es el único en el mundo que ha sido creado específicamente para el trópico, resolviendo el problema que tienen los agricultores en el trópico, que es que los pronósticos actuales, los modelos globales, o no son muy certeros o no son muy granulares, no son muy focalizados específicamente en la ubicación del agricultor. Entonces un agricultor que recibe en un momento oportuno una información que es pertinente a su propia operación, tiene la capacidad entonces de cambiar su comportamiento y ajustar su comportamiento, dependiendo de las condiciones específicas de su realidad. Entonces sí, sí que ha sido una respuesta positiva. Yo creo que nosotros tenemos dos beneficios muy específicos. Desde un punto de vista tecnológico, tenemos el beneficio que es objetivamente una información más certera, el pronóstico del tiempo es considerablemente más certero, y es también tiene una resolución mayor. Es para un espacio, una ubicación muy específica. Entonces desde ese punto de vista, la calidad de la información es mejor, pero también hemos tomado desde el punto de vista del producto un acercamiento que le llamamos omni-channel, multicanal, en donde depende o ajustamos la entrega de la información que nosotros tenemos a las necesidades específicas del agricultor. Que ya decía, en algunos lugares donde no hay internet, o no hay smartphones, SMS es lo que mejor funciona. En otros lados, una aplicación es pertinente, pero hay lugares en donde los agricultores tienen muchas aplicaciones. Y entonces en esos casos, más bien nosotros optamos o hemos tenido mejor recepción en canales como por ejemplo WhatsApp. Pues yo creo que es bueno el aporte que tiene el ICA en la agricultura digital, en el sentido de hacer este tipo de eventos, invitaciones, startups, hacer la conexión con el sector público, y nada, y traer al centro de la conversación las necesidades de la agricultura y la necesidad de digitalización de la agricultura. Gracias. 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 Gracias.